Que hoy estamos aquí presentes para atestiguar la entrega de esta remodelación y equipamiento que estamos haciendo de esta unidad quirúrgica aquí en Jalteanguis y que es para que ustedes puedan tener un mejor servicio de salud. Por eso mi compromiso, lo vengo a hacer entregando esta unidad quirúrgica equipada con medicamento no nos estamos echando para atrás, este gobierno camina, este gobierno viene y da la cara el presidente municipal está aquí presente y quiero decirles también que he instruido a mi gobierno para que estemos con los programas sociales aquí en Jalteanguis. Le agradecemos en nombre de esta localidad, licenciado Jesús Cebodio, por esta obra de ampliación del centro de salud Jalteanguis. A nombre de la población de esta localidad, muchas gracias por esta ampliación que sé que va a ser de mucho beneficio para todos y cada uno de nosotros. Mi reconocimiento para usted, ya que es un joven muy talentoso y le ha estado echando ganas. Gracias. 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 Gracias.